El Evangelio de hoy 3 de septiembre La Iglesia nos invita a seguir al Señor como lo hicieron estos hombres pescadores Dentro de todo su trabajo, de su labor, ellos tienen la experiencia de estar con Jesús Tienen la experiencia hoy día de ver la pesca milagrosa Echan las redes, más porque tú lo dices, haremos esto Y cómo se multiplica Qué interesante, cuando estamos en la barca, que es la Iglesia en la cual el Señor ha fundado Podemos echar las redes Y eso significa capturar gente para Dios Cómo poder, en el fondo, nunca dejar de anunciar al Señor Que vale la pena crecer en la Iglesia Que vale la pena ser bautizado Que vale la pena, cierto, hacer la iniciación a la vida eucarística Que vale la pena confirmarse Que vale la pena estar con el Señor Por eso es interesante este llamado que Dios hace a los discípulos Hoy serás pescador de hombres El encuentro con Jesús nos cambia la vida y la vida de nuestro entorno Porque el corazón egoísta se vuelve generoso El corazón pendenciero se vuelve misericordioso Por eso pidamos al Señor que nos dé esta fortaleza Que frente a su llamada podamos adherirnos a la Iglesia Y seguir sus enseñanzas Que el Señor les guarde y les bendiga Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Lo tenemos levantado hacia el Señor Lo tenemos levantado hacia el Señor Lo tenemos levantado hacia el Señor